Yo, la verdad, mi abuelo fue en Nahual y mi papá siguió el ritmo de curar y yo salí como chamán. Es un proceso a veces de 7, 9, 10 años para poder efectuar una brujería. Me seguía mucho la Santa Muerte. De hecho, dos veces tuve relación con ella a través de sueño. Sabemos que hay un paraíso y sabemos que hay un infierno. Podemos saber que también estamos viviendo en el infierno y el paraíso sea la muerte. Sí, justamente yo logré ver cuando él platicaba con el diablo en animal. El que busca más al servicio de los curanderos brujos son mexicanos. El que está despierto nunca va a decir no existe. Dice, Dios existe, ¿no? Todos creen que existe, ¿no? Y lo has visto. Si viene una pareja contento y se meten al brujo o al chamán y salen peleados, entonces, oye, ¿qué pasó ahí, no? Vas a pedir 10 años, pero con ese precio de la mandira te puede dar 10 horas. Hay que saber qué pedir. O ropa interior también traen. Claro, dicen que... Para los amarre. Pues eso te viene ahorita y me dice, te pago tanto para que me mate a una persona. Yo lo hago. Por dinero lo hacemos. Lo que se puede pedir es sabiduría, porque el que tiene sabiduría lo tiene todo. Yo lo ocupo como protección. A Dios. Al diablo. Si se meten contigo, despedázalos. Sin piedad y sin nada, despedázalos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ruido Social, el programa favorito de México, Latinoamérica. Y hoy, Catemaco, tierra de brujos. Nos encontramos aquí en las inmediaciones del famoso lago de Catemaco. Y vamos a tener una experiencia, pues creo que bastante emocionante. Vamos a hablar con varias personas que se dedican a la brujería aquí en Catemaco. Por lo regular el turismo aquí tiene que ver con algo espiritual, con una limpia, con magia negra, con magia blanca. Como tú la quieras llamar, pero al final del día tiene que ver con brujería. Vamos a adentrarnos en este lugar que me parece bastante místico. Estuvimos hablando ya con algunas de las personas que viven por aquí y dicen que en muchos lugares se espantan. Hay leyendas en casi todos lados, en especial en el lago nos dicen que está bastante embrujadillo. Cuenta la leyenda que los mismos pescadores que están aquí de pronto les ha tocado sentir manos que los jalan o cosas por el estilo. Entonces, pues vamos a ver cómo nos toca vivir esta experiencia. Y pues acompáñame a conocer a varios de los brujos que tienen el verdadero don aquí en Catemaco. Estamos en el lago de Catemaco para llegar con la persona que vamos a ir. Necesitamos cruzar por aquí y la verdad es que sí, no te miento, este lugar tiene como una vibra bastante mística en general. Hay mucha neblina también, o sea, como para llegar está muy metido en la selva. Yo nunca había venido, me lo imaginaba a lo mejor un poco más poblado. Pues pensar que aquí espantan, como que saca de onda porque de verdad está muy bonito el lugar. Bueno, la neta se ve embrujado. ¿A qué te miento? O sea, volteo para allá tantito y vi toda la neblina y todo, 100% se ve embrujado. Y también vamos a visitar la parte más embrujada de este lugar. Dicen que es una casa que está abandonada, que utilizan para hacer diferentes rituales. Vamos a ver qué nos encontramos. Ahí sí dicen que hay actividad paranormal fuerte. Y bueno, no trajimos ajo, pero hubiésemos traído ajo como una protección o algo para entrar a ese lugar. Aunque primero vamos a ver otro brujo, quizás él nos pueda apoyar con un poco de protección. El hecho de estar aquí totalmente en medio de la selva y con los animalitos que están aquí, creo que a este chango es como que sí le da un toque bastante místico. Vamos a conocer a la persona que les digo. Él nos explica que hay cuatro tipos de brujerías, pero pues mira, ¿quién soy yo para explicártelo? Mejor vamos a conocerlo y apreciar la belleza, la gran belleza que hay en este lugar. Estamos fascinados y asustados, pero más fascinados que asustados. Mi nombre es Azrael, conocido como el ángel de la muerte. ¿Todos los brujos tienen un nombre que ellos eligen aparte del propio? Lo eliges a través del proceso, sí. Yo llevo un proceso de trabajo más que nada aprendiendo dentro de lo que es la brujería. De hecho, soy la quinta generación de mi familia que trabaja en la brujería. Anteriormente yo me dedicaba a otras cosas, a otras labores y posteriormente hacia mis prácticas. Muchas personas pues dicen, se hace brujo de la noche a la mañana, pero esa es una parte de trabajo más que nada. Que no le tienes que estar mencionando a nadie lo que estás haciendo, lo que estás aprendiendo o lo que estás efectuando más que nada. Es un proceso a veces de siete, nueve, diez años para poder efectuar una brujería. Era lo que nos comentaban, que no es así como que uno se levanta un día y dice, ah, yo soy brujo y voy a ser. O sea, que tienen hasta libros que son muy difíciles de conseguir, o sea, que tienen que estudiar sus cosas, ¿no? La magia, la brujería, la esencia, el poder, te lo darán tus ancestros más que nada. Mis bisabuelos fueron brujos con pacto de sangre. Te vas a apoyar en los libros por algunas cosas que se ocupan exactamente. Que no tengas ese razonamiento de decir, ah, voy a necesitar esto, entonces te vas a apoyar en ese libro. Que es muy difícil conseguirlo, muy difícil tenerlo, pero es como si fuese tu alma, tu vida. Entonces digamos que sus hijas, sus hijos, tienen el don. Los puedo desarrollar desde pequeños, ¿no? Ella puede hacer su vida normal y posteriormente, tal vez de la noche a la mañana, como dice mucha gente, ella es brujo. ¿Por qué? Porque ya lo vino practicando desde hace mucho tiempo y pues ya está apta o decidida a hacer lo que necesita hacer. ¿Cómo es la infancia de una persona que tiene el don? Siento que fue normal como todas. La diferencia es que sentías entidades, mirabas otras cosas, sentías sensaciones, vibraciones que en otra persona tal vez no lo sentía. Todo se va dando en el momento, en el preciso momento y exacto, porque pues realmente no se te da de la noche a la mañana. Desvelarte, sacrificar muchas cosas. Y pues cuestiones aquí, Catemaco es muy místico por esto. Dicen por aquí todos son brujos, todos se sienten brujos. Claro, pues estamos dentro de lo que cabe en un pueblo donde se practica la magia. Aquí aunque nadie sea brujo, adoran a la santa muerte, adoran a Satanás, al diablo. ¿Usted a quién le rinde culto? Yo trabajo tanto lo blanco como lo negro. Me enfoco más en lo negro. Las cizañas, las envidias, los trabajos puestos, entierros, salaciones, cruces de camino. Claro, también las puedes utilizar para mal, como hacer daño, enfermar, provocar muertes, accidentes, situaciones negativas y nefastas. ¿Usted lo siente así o se siente más conexión con estas deidades de alguna manera? Así es, con lo negro, sí, así es. ¿Se le presentan en sueños o cómo se ve que…? Sí, se te presentan en sueños, te tocan, te hablan, te dicen, te van guiando pues dentro de lo que cabe. Tengo que tener la fuerza y voluntad para hacer esto, ¿no? Y pues quitarte también el miedo. ¿Por qué? Porque pues muchas personas no quieren hacerse una limpia, digamos un ejemplo, por ver algunas deidades. Todavía como que el culto a la Santa Muerte se habla un poco más, es más visible, ¿no? Sí, es más abierto. Más abierto, uno puede subir a un taxi, tiene su Santa Muerte, algún negocio, lo ves. La adoración a Satanás es, creo que me parece que algo más oculto, ¿no? Claro. ¿Podría hablarnos un poco de cómo es esta deidad? He escuchado que algunos dicen que puede tener cosas buenas, que puede tener cosas malas, pero pues nosotros desconocemos totalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Si tú la utilizas para hacer algo bueno, siempre te va a ir bien. Si tú la utilizas para hacer algo malo, claro que hay una negatividad, una cierta manera que te va a hacer algún daño el karma, ¿no? Pero es porque te estás enfocando en hacer lo negativo, ¿sí? O sea, tienes a un compañero y no te cae bien. Y aunque te caiga bien, le vas a hacer maldad. Claro, vas a tener un karma porque lo estás haciendo por un daño que a ti ni te va ni te viene. No cae mal. Exactamente. A mí me pagan por tanto para hacer el bien como por hacer el mal. Si hago el mal, pues también debo dar agradecimiento, debo de dar. Tengo que tener el pago que no me llegue un karma para mi persona. Digamos que usted está pactado. En la actualidad todavía no he pactado. De los 17 años empecé a trabajar, a trabajar la magia, a trabajar, a sentirla. ¿Cuántos años tiene ahora? Actualmente tengo 40. Va avanzando el tiempo y vas aprendiendo. Nunca termines de aprender porque al final de todo es ciencia oculta, ¿sí? Ajá, sí, sí. Ciencia oculta. O sea, todo lo tienes que ir descubriendo a través del paso de tu vida. Esto es muy interesante porque empezó a trabajar con él a los 17 años y ahorita apenas a sus 40, que ya son 23 años, es cuando usted ya va a hacer su pacto. Así es. Vamos para allá todavía en el proceso. Porque puede ser un pacto de palabra, un pacto de sangre. El que me convenga más, el que confíe yo más, es el que voy a hacer. Todos tenemos un diablo y una muerte nosotros. Somos un diablo porque pensamos cosas negativas hacia las personas. Somos una muerte, ¿por qué? Porque la cargamos. Aquí la deidad, si le pides algo a favor, te lo va a dar a favor. Si le pides algo negativo, te lo va a dar negativo, claro, también. Te lo cumple. Pero ¿sabes lo que tú vas a pagar? ¿Qué sería una situación común aquí de los trabajos negros que le piden? ¿Serían envidias quizás? Quitar al enemigo. Quiero quitarlo de mi camino. Sí, exactamente. Él te puede hacer el favor. Te puede cumplir ese deseo. ¿Cómo lo vas a pagar? Si además lo pediste, si no dijiste, te voy a dar esto. Llévate una vida y te voy a dar algo a cambio, ¿no? Licores, vinos, cigarros. Te voy a mantener oculto en mí. Te voy a traer. Pues a seguir tus pasos, ¿no? Y si no le dices nada de eso, además llévatelo. Yo sabré cómo pagártelo. Él te va a cobrar como él necesita cobrarlo, ¿no? Es común que al Satanás le llaman el príncipe de las mentiras, ¿no? Sí, claro. Digamos que al pactar con él, uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que promete y con lo que pide, porque sí es verdad que te puede engañar de alguna manera. Digamos, tú vas a pedir 10 años, pero con ese precio de la mentira te puede dar 10 horas, 10 días, 10 meses. O sea, tienes que ser bien específico con lo que pides. No vas a andar jugando más que nada a lo que vas pidiendo. Es un proceso. No todos nos animaríamos, nos daría miedo, ¿no? Pero ¿cómo es hacer ese tipo de trabajos? El trabajo negro, si tú vas a hacer daño, debes de cuidar cómo está la persona. Yo tengo un trabajo, digamos, de muerte. Tengo que entregar a una persona. Pero al final de todo, yo tengo que ver si está cuidada, si está con ella, si está con él. ¿Por qué? Si yo actúo mal, a mí me va a poder regresar. Me puedo poner un volteo y el que va a sentir mal soy yo. Muchas personas dicen, ah, se murió tal brujo, lo ganaron. Porque te metes nada más a decir, voy a hacer un trabajo, no te fijas si está cuidado, si está pactado. Porque como lo dicen sus palabras de la Biblia satánica, si se meten contigo, despedázalos. Sin piedad, despedázalos. Pero si no se meten contigo, no les puedes hacer nada. Muchas personas hacen y deshacen en el momento que ellos quieran, pero dentro de él hay que tener cuidado. No había pensado eso, fíjese que es como que dicen, ah, pues qué m*** de natal. Pero tienes razón, qué tal que esa persona está pactado y usted está tratando de atacarlo. Eso no lo había considerado, pero claro. ¿Y cómo ustedes se dan cuenta de eso? Por las formas de trabajo. O sea, pides permiso. La situación se va a ir dando conforme vas avanzando en una velación. Te quiebra la vela, te las apagan. O definitivamente te va a decir él o ella. No te metas, no te toca. Digamos que es una comunicación muy directa con lo paranormal. Va más allá de la intuición de que yo siento que es, no, o sea, son señales claras como se rompió la vela. O luego yo he visto unas que se incendian de plano, así como que eso es que no se tiene que hacer. Están dependiendo el trabajo. Una velación que empiezas a hacer y la pagas, pues realmente está cuidado el trabajo, la persona está cuidada o cuestiones así. No puedes hacer nada que te afecte a ti por salvar a una persona. Hay otras personas que vienen mal pidiendo el apoyo porque están pasándola mal, están enfermos, están postrados en cama. Y si los ves, pues dices, ya está entregado, no puedes hacer nada, ni le muevas. O sea, o es su vida de él o es la vida tuya. ¿Cómo funciona esa lucha de poderes que ha estado desde tiempos inmemorables? Es decir, el bien y el mal. Es una pelea constante. Está el todopoderoso, el que todo lo puede. Está él, que es el rey, el príncipe de las tinieblas. Entonces, el príncipe más que nada de la tierra, porque él reina aquí. Todos somos él. Todos tenemos negatividades, todos tenemos malos pensamientos, todos tenemos envidias hacia todo, cualquier cosa. Hacemos una velación, un trabajo, tienes que pedir permiso allá arriba. ¿Cómo que trabajan en conjunto? Un conjunto, una coordinación, digamos así. Porque bien dice que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Sabemos que hay un paraíso y sabemos que hay un infierno. Podemos saber que también estamos viviendo en el infierno. Y el paraíso sea la muerte. Oye, y por ejemplo aquí, en este altar que tenemos, tenemos la Santa Muerte, tenemos Satanás, tenemos cráneos, tenemos fotografías. Estos son trabajos que usted está haciendo en activo, digamos. Son trabajos de protecciones. Que las personas no tengan nada contra él o ella, que los cuidemos, que salgan bien en sus trabajos. Que no haya negatividades, enfermedades o cuestiones así. Hay trabajos de amor también, también son los trabajos de amor en la parte de abajo. Hay trabajos de entierros. Los trabajos de entierros tengo en esta parte con él. El ser humano es muy negativo. Te hicieron algo y pues tú quieres verlo sufrir. Así es, la venganza. Que empiecen a tomar, que empiecen a perder sus propiedades si tienen. Que empiecen a enfermar. Y posteriormente a decaer, a decaer. Una decaencia muy fea que no se le desea a nadie. ¿Por qué? Porque hay dolencias, hay sufrimiento y muchas cosas que una persona que está entregada ya para amor, va a sufrir mucho. ¿Cuánto tarda un trabajo así en poderse cumplir? Si uno quisiera, digamos, quitar a alguien, ¿cuánto tiempo tiene usted que estar trabajando? Mira, aquí es noche y día. Sí, pero más sobre la noche. Hay que estarlo atacando constantemente. ¿Qué en la noche? ¿Estamos más abiertos al estar dormidos? Hay muchos portales, ¿no? Podemos abrir los portales. La esencia, esa propensa, pues está descansando realmente tu cuerpo. La esencia se libera del cuerpo. Es cuando la puedes llamar, es cuando la puedes atacar, es cuando la puedes vencer. Todo esto es el proceso como te comentaba. Tienes que ver, visualizar a la persona. No hay protección, no lo cuida nadie, no está protegido, no tiene pacto, no tiene nada. Aún no es con todo. El tiempo va dependiendo también. Muchas personas dicen, yo quiero un trabajo muy rápido. Un trabajo muy rápido puede ser de unos 30 días a 3 meses. ¿Por qué? Porque hay que enfermarlos previamente. Que lo asalten, no sé, que tenga un accidente y toda esa situación. Todo eso es cruzar el camino. Normalmente es lo que piden. ¿Y esas personas que, por ejemplo, que decían cosas, cómo sufren ellos después? ¿O usted absorbe el impacto? ¿O también ahora los tiene que tener protegidos a ellos? Son trabajos demasiado caros. ¿Por qué? Porque pasa a entregar a una persona. A mí me conviene porque es entregar un alma más. Les estoy cobrando una cierta cantidad, pero va a ser constante. Y después de eso yo los tengo que proteger. ¿Por qué? Porque al final yo soy el que los entregué. Ellos eran los que me dieron el permiso de entregar un alma y yo fui el que los entregué. Que usted haga eso como de traer más almas para Satanás, como que de alguna manera a usted le suma puntos positivos con él. Eso es lo que nos piden, ¿no? Traer más almas. Traer más almas hacia él y si son entregadas sin pactar con él, regaladas, digamos así, es mucho mejor. Puedes obtener sabiduría, puedes obtener riqueza, es lo que tú deseas. Lo que nuevamente yo pido es sabiduría. Todo el que tenga sabiduría va a tener todo lo demás. ¿Le teme algo a usted que le pudiera pasar? Sí hay miedo, ¿no? Sí hay miedo porque realmente las personas que trabajan esto ahora sí que le afectan a las generaciones que van a inicio. Si haces fortuna, el que va para adelante, en la segunda, tercera generación, lo va a derrochar. Entonces, va a tener pérdidas, muertes y todo eso. Tal vez es el miedo dentro de lo que cabe en cierta manera. ¿De ahí miedo al ataque? Claro, también hay miedo a ataques. ¿Por qué? Porque te pueden ganar, como te comentaba. Me tengo que proteger demasiado, tengo que proteger demasiado a mi familia, porque no sabes quién te va a atacar. Primero, defender a tu generación, porque el pacto lo vas a hacer uno mismo y hasta que uno muera, ahí termina el pacto. Muchos dicen, pues sigo pactado, trasciendo a otra vida y de igual forma vuelvo a renacer y todo eso. Y queda abierto el proceso de tu familia. Entonces, tu familia va a seguir pagando lo que tú hiciste. Y no te cuides de los muertos, cuídate de los vivos. Porque al final los muertos te pueden ayudar, pero cuídate de los vivos porque no sabemos quién es el que viene atrás de ti, quién es el que te viene a hacer daño al final de todo. ¿En esto existe la injusticia? Si eres bueno, apoyas y todo eso, claro, también te va a ir bien. Puedo hacer todo lo malo que tú quieras, porque es malo realmente lo que yo trabajo. Pero también hay que ser justo, ¿no? Si a mí me va bien, pues ¿por qué no ayudar a otras personas que no tienen y puedo darles? La maldad que estoy haciendo, compensa a otras personas que realmente necesiten algún tipo de ayuda. Por eso de pronto algunas personas que están en el poder también puede ser que digan, ah, pues que son tan espléndidos con todo el mundo. Es una manera de compensar la maldad que dejan en el mundo. Exactamente, no podemos decir, ah, pues son tan espléndidos porque pues les sobra, ¿no? La conciencia a veces no deja. Muchos dicen, ah, pues se accidentó, ni su muerdo, ni su diablo lo salvó. No sabes si ya te tocaba. No sabes si ya perdiste el tiempo y llegó a tu límite. Porque cuando te toca, aunque te quites. El desquite siempre viene con los niños, es lo que nos menciona. Siempre va a venir con la familia. Y no te cuides de los muertos, cuídate de los vivos. Me dice usted que los niños para ustedes es mejor porque son almas frescas para Satán, ¿no? Y ustedes como que les da más puntos tener almas frescas y aparte que es más fácil trabajar con ellos, ¿no? Porque no están protegidos, son inocentes. Hay una manera de proteger a un niño porque uno no está esperando eso, ¿no? Realmente. Cuando nace la criatura, el niño o niña, siempre es el bautizarlo. Y el que cargue una cinta roja ya sea en su pie izquierdo o en su mano derecha. Son siete nudos, los puede preparar la mamá, el papá o el curandero de su agrado, más que nada, ¿no? Se prepara para que de igual forma esté cuidado. Si existe el que no creas o no lo has visto, pues realmente no quiera decir que no existe. Dice Dios existe, ¿no? Todos creen que existe, ¿no? Y lo has visto. Se atascó un poco el botecito, pero creo que ya se logró. Y pues como somos necios, va a haber un segundo intento. Segundo intento a ver si ahora no nos atascamos y si no, pues ya que el papá se baje a hacer la nadación. Pudimos bajar y bueno, estamos realmente un poco en medio de la nada. Ay, no, la neta sí me da miedo. Ya están, no, aquí sí me da miedo. Aquí está el alambre de púas. Ay, Diosito santo. Cuidado, ¿eh? Porque aquí sí te da un tétanos. Fantasma no sé, pero tétanos sí. Bueno, creo que de lo que está más impactante es el sonido como de jungla, ¿no? Que se oye todo este ruido de pajarillos, cosas así. ¿Aquí no hay animales grandotes? No nos va a salir un jaguar. Ah, bueno. Ok. Vamos a buscar un poco el acceso a la casa. Es que, ¿sabes qué? O sea, siento que las cosas que están así como tan en plena naturaleza y tan así, se prestan más para este tipo de situaciones, ¿no? Como de brujería estás así como con la madre tierra tan aquí, tan abrazándote, cobijándote, que la misma naturaleza puede hacer muchos ruidos que no conocemos. Y ahora pues seres que no entendemos quizás hagan más ruidos. Ay, no, es que da nervio nada más por saber que aquí está abandonado. Porque pues también, ¿quién anda acá, no? O sea, digo, nosotros inofensivos. Pero qué tal que hay gente que no es inofensiva. Eso es lo que yo... ¡Uy! Ok, me jalo una rama. Me jalo una rama, no una mano. Creo que nunca había venido a un lugar así, de este estilo. ¿Aquí hacen rituales o algo así? No. No, solo está abandonada. ¿Por qué la abandonaron? Esta casa anteriormente era del señor Amadeo González, que era diputado en esos tiempos. Ok. Y la casa estaba bonita porque tenía puertas de cedro. O sea, estaba arregladísima. Pero como el tiempo fue quedando sola, se quedaba sola todo el tiempo, pues le fueron robando. Y pues está inaccesible, un poco inaccesible, ¿no? Está complicado de llegar. Sí, porque debe ser por lago. A veces no tenían entrada de aquel lado. Y dice que esta es la zona donde más se espantan. Sí, esta casa de espantas aparece el diablo, sentado así con su puro y fumando ahí. Ahí se ve una sombra por allá. ¿En la noche se ve? Sí. Los pescadores muchos de ellos lo ven. ¿Usted lo ha visto? Sí, cuando era chico sí. Pescaron acá enfrente. ¿Pero no le da miedo estar aquí? No, para nada. No me da miedo. O sea, nomás vamos a ver al diablo, pero no nos hace nada, pues. No, no se aparece. Él anda ahí haciendo sus cosillas. Sus cosas, aparte. Nosotros venemos nada más a ver y no molestarlo. Exacto, no molestarlo. ¿Hay que pedir permiso para entrar, quizás? Sí, yo digo que no. ¿No? Yo pienso que no sé. Vamos a pedir por si las dudas. ¿Cuánto tiempo tiene abandonada la casa? Ya tendrá más de 30 años. Es que aquí pues se oye toda la naturaleza así como que en su esplendor, ¿verdad? Bastante, bastante todo. Alegre, libre, mira. Coquio lo que tenemos aquí. Mandarina, todo. El ruido que escucha de los animalitos, los insectos. Es que justo eso, ¿no? Como que uno puede ver la belleza del lugar o fijarse en lo que también tienen, ¿no? Pues sí, y las dos cosas. Las dos cosas. Buenas mandarinas y un diablo. Sí, está rica la mandarina, ¿verdad? Sácalo, abuelo. A ver. ¡Ay! Un pájaro. Ay, no. Una mariposa negra. Pues no se ve ningún indicio como de brujería ni nada. Es que imagínate asomarte y tener esa ventana a la inmensidad. Se ve increíble, ¿no? Pero también es como que el set perfecto para una película de terror. Con las manchas, bueno, con las telas rojas que están ahí amarradas. Mira, dice brujería, nirvana, sepe. Bueno, ahorita no se ve nada tétrico. Más bien se ve que alguien ha dormido aquí, como cobijas. Mira, sí, un fan de nirvana que estuvo por aquí. ¿El baño qué es eso? Esas manchas de queso. Como de... De no queremos averiguar. Yo no quiero como sacarme de onda, pero ahorita que llegamos yo vi claramente como pasó como una sombra negra atrás. Ay, no. Yo hago así. Hago como que no vi. Máximo respeto. Algo que nos comentó, nos comentó el chamán que ahorita entrevistamos, es que dijo, lo más seguro es que ustedes no vean nada. Porque cuando vean su video, si toman imágenes, si vean algo. Es lo que nos dicen. Entonces ustedes, a lo mejor nosotros no estamos viendo nada con estos ojos, pero ustedes deben estar al pendiente. Por si ustedes si ven algo. Wow. Mira. Sí, pues aquí ya se ve como de... ¿Qué es esto? Como cacahuates. Son cacahuates, ¿no? Se ve como quemado. Se ve raro. Sí, la pared se ve súper raro. ¿Qué? ¡Ay, murciélagos! ¡Murciélagos, no! ¡Murciélagos, murciélagos! ¿Y oyeron ese ruido que se oye allá atrás? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Oyeron el ruido? ¡Ay, no! Capaz que salimos y ya no está nuestro botecito. ¿Cómo saben qué es el diablo? Porque, ¿cómo es su silueta? Pues, un hombre grande, sombrero, con dos o seis, tomando sus puntos, a los grupos, puertos, que se le ve la llama, o sea, a ver qué jala. Ah, bueno, esto ya está raro, ¿no? Porque, pues, de tan lejos que se vea la llamada. Y no hay nadie, o sea, como puede ver, no hay nadie aquí cerca, no vive nadie. No, ¿quién se va a poner a fumar aquí? Si ni siquiera está como fácil pasar, ¿no? Sí. Pues no vimos nada y está bien, ¿no? Bueno, vamos a decir que no vimos nada hasta que estemos realmente ya en el botecito. ¿Me da más nervio? Pues no sé qué me da nervio, pero tengo nervios. No, 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 solo sí me espantó el murciélago, pero... El murciélago. ¿Nos salimos? Sí, vamos para afuera. Y las paredes están súper raras, ¿no? O sea, ¿por qué están así manchas? Los murciélagos nos asustan. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es José Manuel Chigo de la O. José Manuel, ¿usted a qué se dedica? Servidor turístico, llevo 22 años trabajando aquí en la lancha. ¿Usted no se dedica a la brujería? No, no me gusta, somos descendientes, o sea, por mi bisabuelo, pero no, no me gusta. ¿Por qué no le gusta? No sé, pero como que no me llama la atención eso, la magia negra, es X cosa. Usted nos comentaba que usted sabe que tiene don para magia negra. Exactamente, como le comenté hace rato, pero no me gusta el don que traemos, o sea, porque es para hacer maldad. ¿Cómo se da uno cuenta si tiene don para magia negra? Bueno, ya es que viene descendencia de familia. Mi bisabuelo fue curandero reconocido de los viejos que eran pactados anteriormente. Ok. O sea, para hacer magia negra sí hay que pactar con el diablo, invocarlo y todo eso. Lleva un proceso. ¿Y su papá también estaba pactado? Mi bisabuelo sí. ¿Cómo es convivir con una persona que está pactada con el diablo? ¿Son normal o cómo son? O son normales, son personas normales, porque cuando ya le piden un trabajo de X cosas, pues ya, o sea, ellos como están preparados, se meten a su cuartito, a su consultorio, que ellos le llaman templo, y hacen los trabajos, los que le piden, la gente que le piden. ¿Qué tipo de personas vienen? O de todo el medio político, artista, del medio también de, se dedican al narcotráfico, o sea, de todo no entra aquí, de todo, de todo, de todo no entra aquí. Todos vemos aquí en la lancha, se ve de todo. ¿Y usted los transporta a todos? Sí, pues se le da un servicio como cualquier persona, normal a cualquiera, si es el artista, igual se le da el servicio igual. O sea, sí, a lo mejor sin decir nombres, pero supongo que si hay personas que usted haya dicho, órale, ¿a poco eso está aquí? Artista solamente, porque de otro medio sí como que no, no me han tocado. Entonces, ¿es común como que digamos que las personas que están en las altas esferas, así como políticos, ese tipo de personas, vengan como a pactarse o a pedir protección? Sí, sí, de hecho se han visto camionetas y gente que viene de, o sí, gente que es grande, o sea, que la política sigue reconocido, sí vienen a pedir sus servicios aquí a Catemaco. ¿Aquí como cuánta gente cree usted que crea o haga brujería en Catemaco? Así habrá como 20 o 30 curanderos en el pueblo. Y ya los que vienen acá, luego vienen otros, de otros lados también. ¿Qué tiene Catemaco que sea cuna de la brujería, no? ¿Por qué aquí? Es el misticismo que tenemos, el pueblo ya de que nace aquí de que tierra de brujo, encanta. O sea, ya porque ya anteriormente que eran los nahuales, los arbolarios, los que se convertían en marrano o burro que espantaban a la gente. ¿A usted le ha tocado ver nahuales? Por el momento no nos ha tocado ver ningún nahual. Es que dicen que ya son pocos, ¿no? Sí, no, ya quedan pocos, o sea, ya los de anteriormente ya no existen nahuales, antes se miraban seguidos, o sea, la gente, mi abuelo, mi mamá me contaba, o sea, de eso, pero no, ahorita nahual ya no. ¿Ese tiempo que ha trabajado aquí, ha visto alguna brujería que le haya impactado, que le haya llamado mucho la atención? Hubo hace como 6, 7 años que hicieron un ritual ahí en el malecón, lo del Día del Brujo. Estaba el viento, no digamos viento de sur, cuando nos pega así fuerte, fuerte. Pero a la hora que comenzó lo que es el evento de la que iban a hacer la misa negra, se quedó totalmente sin aire. E hicieron un ritual y todo, el borrego negro y todo eso, y terminó el ritual, otra vez comienza el aire, o sea, algo que fuera de lo normal, ¿no? Sí, sí, y aparte usted nos comenta que pues en esta zona realmente en la que usted trabaja sí está, pues, ¿cómo lo llamamos? ¿Embrujado? Está, son lugares de encanto, o sea, le conocen como encanto, o sea, hay lugares que encantan, o sea, sí, hay lugares que sí espantan, o sea, que bueno, la gente que viene de pescadores sí conocen los lugares donde todo el raro del lago que sí espantan, hay lugares que sí espantan. ¿Y a usted le ha tocado que lo espantan? Sí, de hecho, exactamente, estamos en el cerro este que se llama el cerro de Súchil, aquí se, aquí se, una vez que andaba conmigo, iba pescando, topoteando, se escuchaba que venían tronando los árboles como que cayendo alguna piedra, algo, algo. Sí, me decían, a ver, date para afuera, remate, y créeme que nunca cayó nada, nunca cayó nada el agua. Algo así como que, ¿ha visto algo así? Usted, ah, dice que usted no ha visto el diablo, ¿verdad? No, no, para nada, hasta el momento no. ¿Tu familia? Quizá uno de mi tío, quizá uno de mi tío sí, sí, creo, sí lo vio, porque llegó todo arañado ahí, en el rancho. ¿Llegó todo arañado en el rancho? Sí, sí. Pero sí, este, había un callejón ahí en Catamaco, se llama La Felguiza, ese callejón, de hecho, pusieron una cruz ahí, tenía una cruz, más como ahorita ya la pavimentaron, no la quitaron, pero sí, ese callejón dice que sí, salía el diablo, y a personas que pasaban ahí las arrastraba, o sea, porque parecían todo arañado y todo así. ¿Ustedes no les dan miedo? No, ya ve que ahorita por eso pienso y creo que llegamos a la casa esta, entramos, no se nos manifestó algo, porque venimos con esa buena intención de ver la casa, conocerla nada más, no venimos con nada de malicia, de que hoy un evento, de que oye, manifiesta todo algo, ya ve que no, venimos y de mente fuerte, porque si venimos débiles, quizá sí nos hubiesen espantado. ¿Cómo es crecer en Catamaco? O sea, digamos que a ustedes les enseñan como de todo esto de las energías, o nada más es algo como que de lo que todo mundo habla y da por hecho. Pues de hecho, así nos explican, y aparte nosotros explicamos también al turismo, lo que hay, lo bueno y lo malo, si alguien viene a buscar un curandero, le menos pregunta, oye, que mira, viene buscando un brujo negro, pues lo llevo uno con el negro, es que nada más vengo buscando una limpiana para despojar más la vibra, pues le llevo con un chamán, que son dos cosas diferentes, el chamán que es blanco y el brujo que ya maneja lo negro y todo eso. ¿Usted alguna vez ha pedido algo, como de brujería o así? Lo tengo todo, ¿no? Almanecer y levantarte, dar gracias a Dios, como que ya es un pie que ya está pidiendo la vida, ¿no? ¿Le ha tocado, por ejemplo, usted que convive, no? Si lo suben a la lancha a la persona y va con un brujo negro, con un brujo blanco, ¿a usted le ha tocado ver cómo cambian las personas después de algo que les hacen o usted no se fija en eso? No, no interesa, ¿no? Pero a veces sí, pues que viene aquí y vea el reflejo, porque si viene una pareja contento y se meten al brujo o al chamán y salen peleados, entonces, oye, ¿qué pasó ahí, no? ¿Qué tan comunes que vengan por cosas de amor? ¿A usted le cuentan todo por lo que vienen? O sea, le dicen, yo busco esto, yo busco lo otro. Pues sí, la verdad que sí, porque le pregunto a ellos, oye, ¿qué vienen buscando? A veces mucha gente es blandita, te dice, no, pues esto, esto, hay mucha gente que son muy restrictas y se retractan a decir a lo que vienen, ¿no? Pero sí vienen buscando algo fuerte. ¿Y usted que está aquí, qué cree que buscan más, negra o blanca? La negra. ¿Usted siente una vibra especial cuando es por un negro? Sí, clarito se ve, dice que las personas, sí, y el templo donde va uno se siente la energía, o sea, como que este negro, como que no me cuadra a mí, ¿no? ¿Cuando vienen por algo negro, cómo se ven? Pues vienen desesperados porque quieren una solución a su problema, ¿no? Ojerosos, cansados. Sí, pero vienen como así, más desesperados, como que ya me urge ver a la persona, algo lo trae de que ya, entrando, y ya sale como que, como que alivianado, como que ya le solucionan el problema, o le van a solucionar el problema, pero ya salen más relajados. Eso es algo interesante para saber, ¿no? O sea, que tengan desesperados. Y los que vienen de paseo, pues así, como nosotros que venimos así ahí. Sí, muchos que vienen de paseo, pues nada más es en la limpia de curiosidad. Ándale. Sí, nada más como que para vivir la experiencia, ya salen. Pero hay limpia que en verdad a veces hay gente que sí les toca que, pues le dicen sus verdades, ¿no? Y sale, no, esta persona me gustó, voy a volver, voy a volver con mi familia. Entonces, pues regresamos otra vez, porque el que los trató sí, lo hizo bien al ímpito. ¿Cuántos se conservan que realmente tengan mucho poder y que no lo hagan nada más por moda? Pues varios, hay varias personas que en verdad no tienen ni publicidad, ni nada, o sea, son de los que, además ni los conocen, porque te pregunto, pues todas las personas ni los conocen, porque ya uno que es del pueblo, pues ya conoce uno, los gurundios de aquí, ¿quién, en verdad? Claro, de boca en boca, ¿no? Sí, sí, ya uno, pero, oye, en verdad, oye, ¿conoce a este? Cabrón, uno sabía que curaba y sí, son personas que son silenciosos, no tienen publicidad, ni carro, ni casa, o sea, sencilla que en verdad llega. ¿Cree que esos son más de confianza o no importa, todos pueden tener su poder? No, de hecho, pues todos, todos son de confianza, o sea, todos catemacos son de confianza, simplemente que te solucionen el problema que traes, ¿no? ¿Y nacionalidades? Eh, pues de todo un poco, no llega, el que busca más al servicio de los curanderos brujos son mexicanos, sí, porque el turismo extranjero como que nada más viene con una limpia nada más, así como que. ¿Qué es lo más raro que le ha tocado que metan así al bote, o sea, aparte de las fotos? Vienen a curar su santísima muerte, vienen a curar algún santito, un amuleto, un talimán, o ropa interior también traen. Claro, dicen que es... Para los amarres. Mucha gente busca cosas por amor, ¿verdad? Sí, la mayor parte por amor, amarres. Amor y venganza. Sí, que quiere destruir al vecino porque le va bien, ya viene a buscar a la persona, ya, para que tumbe el negocio. Mucha envidia se ve también. Bastante, bastante, mucho la envidia, pues digo, la envidia principal de que ya quiere al vecino mal, o sea, que está vendiendo y tú lo vendes, ah, hay que tumbarlo, o hay que matarlo. Y yo he escuchado que cuando piden un trabajo de muerte es como le está entregando un alma al diablo, entonces agarramos, como que agarramos a fuerza a la persona que está pactada, ¿no? Agarramos como una ofrenda. Sí, una ofrenda, ve, para él una ofrenda y está cobrando un dineral, o sea. Claro. O hay un acuerdo que queda exactamente 10 mil, 15 mil, o sea, por allá. Pero para él es una ofrenda. Está ganando, pero para él es una ofrenda porque es una persona más al diablo, o satanás, o como llamen ellos, ve. Sí, era lo que nos contaban que ven los trabajos cari, sí, 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 sí. ¿A usted le ha tocado ver a una persona que se muera de brujería? Escuchábamos a veces, oye, ese muero porque tenía una libreta con dos muertes y una oración, y es como que a su mecha. Y cuentas se daban, o hay personas que le ponen la muerta abajo, ganan todos esos todo el tiempo. No, eso lo viví yo porque en un lugar que trabajaba, miré que la señora le ponía una muerta abajo al señor, y se me andaba todo tranquilo. O es que todo lo que se puede hacer está muy loco, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero digo, hay mucha gente que viene por cosas buenas, curaciones, o sea, porque hay enfermedades que en verdad a veces el médico no lo cura, y entonces recurren a una persona y salen sanas. ¿Dónde se compra un libro negro? ¿Usted sabe? ¿En cualquier otro lado? No, eh, lo consiguen ellos, quién sabe, pero está raro esos libros. Sí, porque agarran libros de esos, de los antiguos, o sea, no del que sale ahorita de internet, no, no. Buscan ellos algo más fuerte, ¿no? O de lo que tenía el abuelo guardado ahí. Ok, se heredan esos libros. Sí, quedan generados. Muchos se lo entierran con ellos, pero muchos se los roban porque son libros importantes y cuestan caros. El olor de copal es siempre como muy místico, ¿no? Mira. Mira. ¿Cómo es su nombre? Moisés Hernández Guzmán. Moisés, cuéntenos, ¿a qué se dedica? Mi trabajo es ser chamán, ser curar, limpiar, liberar, purificar, ayudar a la gente que viene a pedir mi ayuda para que esté bien. ¿Cómo es que uno se hace chamán? Yo, la verdad, mi abuelo fue en Nahual y mi papá se dio el ritmo de curar y yo salí como chamán. De los Nahuales dicen que ya no quedan tantos, ¿verdad? Quedan unos cuantos, pero ya no aquí en la ciudad, solo en las sierras, en las comunidades. A lo mejor usted nos puede explicar un poco cómo es lo del Nahual. Claro que sí, el Nahual es la persona que se convierte en animal. ¿Su abuelo en qué se convirtió? Se convirtió en pájaro, perro. Yo logré ver cuando él platicaba con el diablo en animal. Ok, ¿y eso a usted no le impactó? ¿Fue como algo anormal para usted? No, porque antes, cuando uno nombraba al diablo, el diablo se aparecía luego luego. Ahorita el nombre era al diablo y el diablo ya no se aparece como antes. ¿Cuánto tiempo lleva de chamán? Mire, yo comencé a dar limpia cuando yo tenía 12 años. Muy joven. Muy joven. Y se limpia a 4 años y ahí me alejé porque me robaba mucho la energía, entonces a los 18 años volvía a comenzar a ser limpia. Supongo que ser chamán no es lo mismo que ser brujo, ¿cierto? Sí, muy diferente eso porque el brujo es para hacer cosas malas, el chamán es para curar, ayudar a la gente. ¿Usted alguna vez hizo algo de brujería creciendo? Claro que sí. Yo trabajo con la muerte y el diablo también. Cuando viene una gente y quiere una limpia con el diablo y la muerte, se le hace la limpia con el diablo y la muerte. Y cuando hay gente y quiere, oye, quiero que me maten a tal persona, ya no me atrevo a hacerlo porque ya es, mi trabajo es más a los blancos, a los chamán. Pero cuando sí la gente lo requiere y me dice a los, todo lo que se hace aquí, ¿a qué se va a pagar? Porque hay brujos que yo conocí que tenían mucho dinero, tenían mucho poder y terminaron en la ruina. Entonces ya sabemos que tenemos que pagar nosotros eso más adelante. ¿Qué le daría temor a hacer? Pues la verdad nada, no lo hago porque no me siento capaz y competente con otros brujos que van saliendo. ¿Qué tan común podrían ser las peleas entre brujos, digamos? Yo espero no llegar a ese grado a pelear con ninguno porque todos tenemos la libertad y todos tenemos la capacidad de trabajar a su modo y a su tipo de ser. ¿Qué es lo que usted lo hace cambiar más hacia chamán que brujo? Lo que pasa es que nosotros no eligen. Si yo decido a ser brujo y si a mí me eligieron para ser chamán, solito se va dando lo que tú te vas buscando. Digamos que la vida te va acomodando. Exactamente. ¿Qué tan común es que la gente venga a pedir cosas malas? ¿Son contrafamiliares? Venganza. Por decir, su abuelo me hizo mal a mí, yo le hago mal a su hijo y así viene. Buscándose una cadena que nunca se va a acabar. ¿Cuál es la carga negativa que puede tener para una persona? Por ejemplo, supongamos que yo dijera, no, pues yo quiero que tal persona se muera. Y yo le pido y usted me hace el trabajo. ¿Yo voy a sufrir algún tipo de desgracia? No, por eso todo viene la carga hacia nosotros. Hay mucha responsabilidad, ¿no?, para ustedes. Así es, por eso es el don que nosotros tenemos de soportar todo eso. ¿Cómo se puede dar cuenta una persona que tiene don? Porque, por ejemplo, usted, pues obviamente viene de generaciones, ¿no? Hay gente que lo trae y tampoco lo sabe aprovechar, porque hay gente que se siente que lo sigue una sombra, lo sigue un ser o lo sigue un ángel. Esa es gente que viene especial para curar. Pero hay gente que no lo hace porque tiene miedo, tiene miedo a recaer o a que le hagan daño. Pero esas personas se siguen lastimando a ellos mismos. Tampoco se liberan y tampoco tratan de ayudar a la gente que lo ocupa. Entonces, digamos que si uno se da cuenta que tiene el don, lo que tiene que hacer es hacerle caso a eso y trabajarlo. Así es. Nos comentaban que en esta zona, como en varias zonas del lago, como que de pronto se ven cosas o se oyen cosas. ¿Usted le ha tocado algo así? Justamente aquí donde estamos ahorita en la cabaña, después de las 7 de la noche, si usted quiere venir, usted va a ir ruido aquí, que se caen los vasos, que se caen cosas, que caen cosas en la lámina y no hay nada. De repente se viene un olor de azufre, que es azufre del diablo. Aquí anda, pero se va y no pasa nada. Es normal eso. Bueno, para ustedes es súper normal, ¿no? A lo mejor los que no estamos acostumbrados, como que si decimos, ay, wow. ¿Cuál es su experiencia, digamos, que en su etapa de brujo que más lo haya marcado? Me seguía mucho la santa muerte. De hecho, dos veces tuve relación con ella a través de sueño. Y no me dejaban paz hasta que ya me metí de lleno a esto. Porque yo me iba malo negro. Y el mismo día lo te sigue, el mismo día lo te elige. Tú eres para mí. Te ofrece dinero, te ofreces cosas para que tú caigas en trampa de ello. Entonces, cuando este es mío, este se va a lo negro. Aquí es muy común, yo supongo, ¿no? La magia negra. Un 60% es brujo. ¿Cuál es el más poderoso? En la realidad, todos son iguales. Por ejemplo, si a alguien le llegaran a hacer brujería negra, ¿hay manera de que no le llegue? ¿Puede ser que una persona, a lo mejor que es muy amable, digamos, que no se merezca algo así y no le pase nada? Cuando los trabajos se hacen, no importa cómo sea. Usted viene ahorita y me dice, te pago tanto para que me mate a una persona. Yo lo hago. Por dinero lo hacemos. ¿Cómo cuánto es lo que cobraría usted por algo así? Por matar a personas, se cobra de 150 a 200. Se hace el trabajo del sapo. ¿Cómo es el trabajo del sapo? Se le cocen los ojos y la boca y eso demora tres meses. El hombre muere seco, como un cartón y... Justamente hace rato una persona nos comentaba que una persona que también era brujo, que estaba muy fuerte, muy grandote, que de pronto así dijo, es que se secó, o sea, acabó. Son trabajos los más rápidos. Eso o el entierro, enterrarlo cuando la persona, una persona muere, pues se le mete la foto de la persona que quiere que a veces se muera y rápido se muere. Hay una preparación para eso porque supongo que ahorita alguien va a decir, ahorita que nos viene a decir, ah, pues padrísimo, yo entierro mi foto y pues no. No es nada más de decir, yo me encargo lo más rápido. Queda el diezmo del diablo, diezmo de cualquier cosa, veladoras, animales, no sé. ¿Cómo funciona esto de que de pronto ofrecen animales a ciertas deidades? ¿Para qué son esos pactos? Es cuando se hace, se entrega a la persona, al diablo. ¿Y qué tan cierto es que de pronto haya personas que ofrecen hasta a su misma familia? Es cuando la persona quiere ser muy, muy, mucho millonario. Hay millonarios artistas que hacen eso. Es muy común, o sea, más de lo que nosotros esperaríamos. Sí, sí lo hacen. Han venido mucho. Si yo le preguntara a usted, ¿cómo cuánta gente en México cree que practique brujería? ¿Cuánto me diría? Porque la mayoría lo calla, ¿cierto? Hay muchísimo. Yo le digo que un 90% de todo el mundo haciendo cosas malas. ¿90%? Pero es un número muy fuerte. Sí. Es que la mayoría es eso. Es un dinero fácil de ganar y un dinero fácil de estudiar. Eso que lo menciona también, ¿no? O sea, por ejemplo, supongamos que a usted le pagan un trabajo, le pagan muy bien, le pagan medio millón de pesos. ¿Usted le rinde bien ese dinero o se le va rápido o tiene algún problema? Ese dinero no rinde, oiga. Por aquí usted agarra esa cantidad de dinero, a los tres días no tiene nada. La persona que hace el pacto con el diablo se entrega lo que es entrega a él y entrega a su familia. En primera te pide un hijo que más quiera. Después son siete familias tuyas y siete particulares. Después vas a leer el libro hasta la mitad, hasta donde llegue una cabra que está ahí. Entonces tienes tiempo para retirarte o seguir. Leyendo la otra mitad ya te entregaste todo, efectivamente. Ya no tienes marcha atrás. Si te piden tu hijo más preciado, ¿ese hijo morirá? Ah, sí. Por eso lo estás entregando. Es el primero que vas a entregar. De alguna manera usted trabaja con Dios, pero trabaja con el diablo. ¿Cómo funciona? Yo lo ocupo como protección. Adiós. Al diablo. ¿Por qué? Porque nosotros en ese trabajo tenemos mucha gente enemiga y muchos también curanderos que nos tiran a chingarnos. Para decir, mire, él es famoso, que mire, le va bien y a mí no. Pero no es culpa de nosotros. Como tú te portes, así te va a ir. ¿Cuál es el caso más feo que haya visto usted de algo que se regresa, de una maldad que uno manda que se regrese? Eso fue una señora de Estados Unidos, de Texas, que lo habían entregado con amor y me pidió, quiero que se lo regrese. Y a poquitos días el muchacho se orcoó. No fue mi culpa. Pero ni modo, pasó y ya, no se puede hacer nada. ¿Vienen más extranjeros o de todo un poco? Sí, estuvimos polacos, portugueses, franceses y gente de la región. En estas áreas tenemos los rituales. ¿El ritual es dirigido a quién? ¿A la Madre Tierra? Sí, a la Madre Tierra, pero se hace la ceremonia por el primer viernes de marzo, que es cuando se unen brujos, curanderos, chamanes, de todo, se reúnen. Antes se reunía mucho en una plaza del Catemaco. Ahorita no, ahorita ya lo hace donde quiera uno. ¿Cómo cuánta gente se puede reunir aquí? ¿Cómo cuántos caben? Aquí como 60 personas. ¿El caracol, bueno, los círculos, si representan algo, es alguna figura de poder? Así es, es cuando se recibe de la Madre Tierra. Pero ya se entra descalzo, se trata de todo, pues se recibe todo, toda la energía. Ok. Y aquí se retira toda la mala energía. Me pareció interesante que dijera que venían muchos extranjeros a buscar esto. Sí, de hecho, hoy tuvimos como 30, mañana tenemos 41. ¿Extranjeros? Sí, portugueses, franceses. ¿Esta figura qué es, disculpe? Es del Señor de la Tierra. Ok. Y esta es la otra área. Tenemos la otra área de allá, donde tenemos el Temazcal, donde se hacen baños de vapor y todo eso. Ok. Aquí se monta en boda prehispánica, para la gente que se quiera casar, aquí lo hacemos también. Ok. Ok. Pues creo que es muy interesante lo que nos platicó el Señor Moisés. Muchas cosas llamaron muchísimo mi atención, creo que todo. Lo que me deja así, el cerebro así pum, pum, pum. Cuando le dijimos, ¿cuánta gente practica brujería? Y dijo 90% y que nos dice que vienen de todas las partes del mundo interesados en magia negra y también en magia blanca. Cosa interesante que sucedió, que se nos apagó la cámara como por el calor, se nos apagaba. Nunca nos había pasado con esta cámara y la verdad es que no está haciendo calor. El chamán luego dijo, ¿verdad? No pidieron permiso para entrar. Y nosotros, este... Creímos que como ya te habíamos pedido permiso a ti, me dijo, no, es que yo tampoco pedí permiso. Y yo, ¿qué? Y ya, total, que ya pidió permiso y la cámara ya funcionando. Cosas extrañas, digo, pero pues de la dosis de extraño es lo más, digamos, que relajado que ha pasado. Y pues, la verdad se ve tétrico, mira papá, pues ve para allá. Estamos sumamente sorprendidos y despeinados. A veces me deshicieron mis chinitos de lo rápido que iba la lancha. Y bueno, muy impactados de lo que escuchamos, ¿cierto? O sea, la naturalidad con que las personas hablan de pactar con el diablo. O sea, para nosotros creo también, para ti que me miras, son palabras mayores, ¿no? O quién sabe, porque ya nos dijeron que casi todo el mundo hace brujería. Creo esos datos, de verdad. La envidia es muchísima. O sea, estas cosas que nos decían de que hasta porque al vecino le va bien, ahí hay brujería. A mí y a Lalo nos han echado brujería en frente de la casa, a mis tías. Yo conozco mucha gente que le han hecho brujería. Está gacho, no hay que ser tan envidiosones, ¿no? No sé, la naturalidad con la que hablan de, ah, sí hablé con el demonio y esas cosas. La verdad a mí me impacta demasiado. Las estadísticas están alarmantes. Muy místico el lugar, ¿eh? Todo muy místico. También tenemos un poco de miedo de revisar el material al final. El primer chamán que entrevistamos nos dijo, aquí se apagan las cámaras. Si ellos no quieren salir, no van a salir. O se van a mostrar en la cámara cuando estén revisando el video. Entonces, ahorita nosotros no lo hemos visto porque apenas estamos grabando el final del video. Pero vamos a ver si aparece algo paranormal. Así que espero que te hayas estado al pendiente del video a ver si salió algo. Y pues nada, si llegaste a esta parte del video, por favor, usa el hashtag. ¿Qué será? No sean envidiosos. Sí, hashtag no seas envidioso, la neta, ¿no? Está gacho ser envidioso. Bueno, sí, fue tantito envidioso para no dejar sin trabajo los brujos de catemaco. Pero así poquito. O sea, pide que, o sea, no pidas la muerte, pide. No, pues que se tropiece bien feo. Y que diga, casi me pego en la cabeza, pero me salvé. O que digas, no manches, me senté en un chicle, maldita sea. Cosas sencillitas. Me hizo daño el elote, no sé. Sí, me hizo daño el elote, traigo una infección en el estomacal. Ya hace un mes que no aguanto, pero un muerdo no, yo pienso. Pero hay cada quien, ¿no? Aquí yo te dejo la información. Y pues espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte, dar like, dejar un comentario. Y nos vemos en el siguiente video. Yo soy Eva María Beristain. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Otro nivel. A ver. ¿Y si alguien corrió por ahí? Y es el animal. Sí. No, yo me tome los muciélagos y yo, Batman.